Ahora, secretario, con el saludo cordial para usted, cifras importantes y recomendaciones importantes que nos entrega en materia COVID, y siguiendo en este sentido, ¿cuántas personas en Pasto o en la capital añense continúan o tienen aún el virus activo? ¿Se tienen las cifras de los activos de COVID-19 en nuestra ciudad? Sí, claro, Sebastián. En este caso, en el municipio de Pasto, con corte hasta el día de ayer, tenemos 14.512 casos confirmados por laboratorio positivos para COVID, de los cuales 1.298 se encuentran activos, que equivale al 8.94%, y 12.762 ya se han recuperado, que equivalen al 87.94%. La mala noticia, la triste noticia, y por eso no hay que perder de vista esta pandemia, es que han fallecido desde el inicio hasta el día de ayer, 452 personas. Eso es una cifra del 3.12% de letalidad sobre aquellas personas que se han confirmado para el nuevo coronavirus. Hoy se contagian más las mujeres que los hombres, un fenómeno que cambió hace tres días, no había sucedido. Tenemos 7.313 mujeres y 7.199 hombres contagiados. Está repuntando fuertemente la población de 20 a 39 años. Tenemos 6.800 casos de los 14.500 en esta población. Y también en los corregimientos. Hasta el momento podemos pensar, de acuerdo a la cifra que nos habla de incidencia por cada 100.000, que el corregimiento más afectado es el corregimiento de Obonuco. A continuación, Jongo Vito, San Fernando y Mocondino. Y si hablamos de comunas, las comunas más afectadas son la comuna 12, 8, 9 y 11, respectivamente.